Hola, muy buenas gente Pues vamos a seguir con la La aventura de Weber No la habíamos dejado Que ya habíamos hecho un poco de De la base Vamos a Poner a tope, vale Ya habíamos hecho un poquitín de la base Estábamos en primavera ya Ya se me pone a llover Vale A ver, que podemos hacer por aquí Vamos a hacer Un casco de estos Para tenerlos ya hecho Y casi esto lo vamos a poner Por aquí Esto y esto A ver, vamos a ver Esto no lo quiero yo para nada Esto ponlo para ahí Esto ponlo Aquí A ver, espérate un momento Voy a reparar esto Voy a reparar esto No, hostia Ese no era, tío Joder Era este Joder Vale Vale Bueno, esto déjalo ahí Un momentín No lo quiero para nada Vale Esto para allá Y esto para ahí Y esto para aquí Por ejemplo Vale, a ver Que quería A ver Iba a hacer Que iba a hacer Vale Cositas por aquí Cositas por aquí Iba a hacer Iba a hacer estas cosas Aquí para hacer este Para hacer el siguiente Me harían falta Cuatro conejos Cuatro tablas Y una de esas Vale Me harían falta Podría hacer esto ya Si lo podría hacer Lo voy a hacer Vale Ponlo para aquí Ahí vamos a hacer el siguiente O lo vamos a hacer aquí Y aquí el otro Vale Luego A ver ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Vale Bueno Las cuatro estas Yo no sé si Yo no sé si ya Me saldrán los conejos Ahora en primavera Me parece que no Me parece que ahora no O sea que Chundo Vale Pues Nada Estoy dejado por aquí Dos más de estas Tres Vale 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 A ver ¿Qué más? Vale Eso por ahí Venga Querías hacer Un medidor térmico Un rubiómetro Y para todo esto Me hace falta Dos y dos cuatro Madera Madera Aquí madera ¿Dónde tengo? No tengo madera En ningún lado Vale Pues lo que voy a hacer Es plantar por aquí Un mogollón de De estos Y fuera Este lo vamos a aportar ya Este lo vamos a aportar ya Un poco más Vale Por ejemplo ¿Dónde lo podemos poner? Pues para aquí Aquí donde acaba esto Aquí se pueden empezar a poner Aquí los H H H H H H Vale H H H H ¡Gracias! ¡Venga, ostia, dejadme en paz! ¡Pesaos! Vamos a comer dos de estas. Estas cuatro las puedes hacer también. No olvidarás. Vale. ¿Qué más? Toma. Sigue haciendo... ¿Por qué no me voy a dejar salir ahora? A ver... Podemos tirar por aquí... Bueno, de momento ponte esto. ¿Por qué no me dejas, tío? Me cago en diez. A ver, que se haga de día. Anda. Vale, a ver. O sea, que aquí no me dejas, tío. Aquí no me dejas plantarlo. No me dejas, ¿no? La broma. Uno. Y aquí dos. Bueno, por ejemplo. Bueno, las voy a poner aquí todas. Ahora mismo no. Vale. Vale. A ver. Quería... Árboles. Árboles... Si acaso de estos, igual alguno también tendría que poner. Pero bueno, ahora de momento no. A ver... No sé dónde puedo ir por más árboles. De estos vamos a coger alguno, tío. Hacen falta, tío. O sea que... Pero de los grandes. Vale, hombre. Justo. Vale. Y tenemos que ir rápidamente por hielo, eh. Que no se me olvide. Que no se me olvide que tenemos que ir por hielo, pero ya. Ya que estamos aquí, vamos a por... Un poco de carne. De estos buitres. Ahora os digo cómo se hace. Pero vamos a cortar todos estos. Dos. Partimos este y fuera. No. ¿Qué haces? Venga. Necesitamos cuatro tablas. De momento. Pues las vamos a hacer. Vale. Pues... Venga. La carne ya vendremos luego, si eso por ella. A ver. Quieto. Que te vas a hacer todo aquí alguno más. Bueno. Cuando eso... Tenemos aquí dos. Y aquí otros dos y fuera. Vale. Ya tenemos aquí lo... Lo eso. Vale. Estas... Nueve. Pues... No sé. Las dejaremos aquí. Sin más. No sé si se pondrán malas. Sí que se ponen malas. Pues vamos a... Vamos a clavarlas. A ver. Un poco de estas. Estas ponlas para aquí. Y estas nueve plantadas por aquí. A ver. Una ahí. Dos ahí. Cinco. Ya lo he hecho mal. Pero bueno. Vean. Estos cuatro y este... Luego la reviento y fuera. Vale. Venga. A ver. No me jodáis. Aquí ahora esto. Joder macho. Es que parecéis... Te voy a joder ahora mismo. Te voy a joder ahora tío. Porque si no... A ver rápido. No hago nada ahí tío. P gladi. No me quebas. 裡. Tío, porque si no, no... No hago nada ahí, tío Cogerle de paso a estos No, cogerlos y más y fuera Si no, me jodan los muros, tío, y paso A esta te la voy a joder ya Y ya está, ya está Hombre, me saliste, amigo Lo siento porque me saliste Vale, espera, comete algo Antes Estás jodido de vida Y también vas a coger unas de flores Para que no te Baje tanto la cordura Quieto Y venga, vamos a pelear, tío Vamos a pelear Porque... No me das ningún... Mierda Vamos a ver Tanto, 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 tanto no quería, cabrones No, me cago en diez Qué va, hostia, no quería tanto Hombre, me cago en diez No lo cago en diez No me cago en diez No me cago en diez No me cago en diez a ver que podemos nada nada, nada vamos a seguir por aquí hasta que no vengan hasta que sea de día que le metan moscas joder 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 Joder, hostia Esta que te pario Cabrona Yo no se si me baja esto de la gordura Si, se me la baja Quítate de esto, quítate esto Hostia Ya lo cogerás Vemos rápidamente por todas las cositas Me ha dejado aquí la perra esta No Por ejemplo estas 5 aquí Esta es de segundo Pues No he tenido yo Ya lo jodí en este Bueno, esperad Ya Ya A ver Que buen día No ¿Dónde vas tú? Aquí ya A ver si te va a reventar Vale 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 Pues ahora conseguimos Vale, a ver Eh Vale, a ver Toma esto Calientalo, por ejemplo Vale Vale Ok Bueno, eso ya los arreglaremos Tampoco Pretendo arreglarlos ahora Vale, a ver, a ver que Cometí todo esto Ya no ponte esto Esto por aquí Esto te vamos a guardar por aquí Que lo tenías por ahí Y esto por aquí ¿Qué tienes? ¿Frío? Vale Estás con esto, vale Si ya pararás un poco Vale A ver, toma Comete esto ¿O no? Esto que se me va a poner mal Siete, no sé si Me dará para todo Sí Perfecto Venga ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Tablas Cuatro Y cuatro Vale Pues a ver La medida va a ser A ver donde los hago Térmico Y biómetro Vale Lo que pasa es que no sé dónde hacerlos A ver Aquí por ejemplo Podría hacerlo Podría hacerlo aquí Y ahí tendría sitio para eso ¿No? Vale Pues Pues casi que sí Lo ponemos un poquitín más para ahí también Pero no, lo vamos a hacer ahí Ahí Y este Lo vamos a hacer aquí Hostia ¿No me dejas ponerlo? No jodas Bueno Este Aunque lo ponga un poquitín más para allá A mí no Pasaría nada Cago en la puta Vamos a ver No me dejas ponerlo en ningún lado Macho No me jodas A ver Igual tengo que quitar aquí con la puta voz esta de mierda Posiblemente Posiblemente lo tengo que quitar Mierda esta Vale Igual queda un poco mal Pero me da igual Ya lo arreglaré bien Cuando tal Pues no me deja tampoco Cago en diez Ahí sí me deja Ahí sí me deja Macho Creo que aquí no No me fastidies Hostio No, no conozco, no me deje, 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 no me muevas. Que puede ser, porque esta estoy muy jodido aquí, o que esta muy cerca esto aquí, o que aquí tendria que valer, joder, tendria que valer de mas, puede ser que se hace muy... Bueno, bueno, los tengo hechos y luego los pondré, tío, es que si no ahora joder Vale, a ver, eh, tú Nada, es tú, ponlo para ahí Tú quítate de aquí, anda Quítate de aquí Y este también, hay que taparlo de ahí Y pon esto, anda Vale Esto vas a dejar aquí, cuando eso luego lo haces Vale, pues, ¿qué? Vamos a hacer otro de estos Y un casquín también, ¿qué querés hacer, no? Vale Pues el casquín ya lo tienes Bueno ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a hacer...? No, tenés que ir por hielo, pero es que antes tenía que hacer aquí las putas chismas, tío Soy ya Antes tenía que hacer la mierda esta aquí, tío Cago en diez Bueno, a ver Que nombre, que no Bueno, padre Y esto para aquí, venga Vale, pues, a ver No me he quedado mucho ya Voy a cocinar algo de esto Va, voy a meter esto ahí Y venga, lo vamos a dejar aquí Y en el siguiente episodio Voy a ver si soluciono la mierda esta De poner esto Y ya miramos Así que nada Muchas gracias por ver el vídeo Y nos vemos en el siguiente episodio Hasta luego